LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, oye, pues como dices, tenemos un referente dentro del panorama, yo diría más que español internacional, en el emprendimiento tecnológico y a día de hoy pues un inversor activo en proyectos. De tecnología y de innovación. Ese es el punto, ¿no? Que dejan de ser emprendedores o siguen emprendiendo y de alguna forma luego les queda de ese éxito, les sale el apoyar a los que como ellos en su momento también recibieron el apoyo cuando presentaron esas primeras ideas, esos primeros proyectos, esas primeras startups, ¿no? Bien, yo ya tengo el boli preparado, ya no solo por lo que nos pueda contar Ander Michelena, sino por el reto líder de esta semana. David, adelante. Pues vamos con el reto, sí, también responderte, ¿no? Es verdad que lo bonito de Ander y de otros emprendedores es que, oye, crean lo que se llama el famoso ecosistema, ¿no? Gracias a que una persona ha emprendido, se ha arriesgado, alguien le apoyó, pues ahora cuando ellos han tenido éxito, de repente se dedican a apoyar a otros emprendedores y esto crea, pues, bueno, esas sinergias y hace que cada vez haya más gente, pues, lanzando proyectos de éxito. Pero bueno, vamos a lo nuestro que tendremos rato para hablar con Ander, que es todo un crack, y vamos a hablar del reto líder. Mira, hoy vamos a citar al Dalai Lama. El Dalai Lama dice, cuando hablas solo estás repitiendo lo que ya sabes, pero si escuchas puedes aprender algo nuevo. Bueno, pues, esta semana el reto líder va de escuchar y el reto que tenemos es no interrumpir a nadie. Deja que cada persona que interactúa termine la frase, pausa un segundo y entonces responde. Fíjate que es algo que los periodistas tenéis en la sangre, ¿verdad? Pero que en muchas conversaciones nos falta. Yo a veces cuando estoy tomando un café en el aeropuerto, en la estación de tren o en una cafetería, muchas veces como estoy solo, mientras estoy esperando el tren o el avión, pues me gusta mucho mirar a la gente y veo muchas personas que están, o sea, no ha acabado la frase, el otro que ya están respondiendo, ¿no? Y este hábito es el que queremos romper esta semana. Recordar, el reto líder, no interrumpir a nadie. Deja un segundo cuando la persona termine y entonces das, compartes tu idea. Es verdad, porque al final es un detalle de respeto, de educación, de realmente mostrar interés por lo que te están contando, ¿eh? Yo debo admitir que dentro de mi verborrea como locutor me pasa y me pasa, pero sin querer, me ha pasado. Pero bueno, sí que es verdad y me lo han ido diciendo, oye, Edu, déjame acabar, hombre, por favor, es que me puede la emoción. Así que he aprendido a callar, pero yo sé escuchar, que eso también, ¿eh? Que es algo que es importante para los que preguntamos, es importante saber escuchar esas respuestas que deseamos saber. Así que vamos a dar la bienvenida al que es nuestro invitado de hoy. Ander Michelena, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas, bienvenido. Gracias, Paul. Gracias. Fantástico, muy bien, pues vamos a responder la que es la pregunta icónica de este podcast, que es para ti un lunes. Bueno, los lunes, mira, tengo cuatro hijos de uno a siete años, o sea que los fines de semana no son precisamente tranquilos. Me lo paso muy bien, pero no son precisamente tranquilos, entonces el lunes, para mí, significa volver a la rutina. Los tres de los cuatro se van al colegio y, bueno, pues lo tomo siempre con un desayuno tranquilo por la mañana y luego volver a lo que me apasiona, ¿no? Que es, aparte, lógicamente, me encanta estar con mi familia, no quiero decir lo contrario, pero volver a invertir. Más que invertir, ayudar a empresas, ayudar a gente que está viviendo una aventura emprendedora y, bueno, yo tengo algo de experiencia en eso y me encanta, pues, conocer nuevos proyectos, lo que están haciendo y ayudar en lo que puedan. Eso es lo que el lunes significa bien. Pues sí, Ander, arrancamos siempre mirando tu trayectoria profesional. Tú, a nivel emprendedor, pues prácticamente se puede decir que lo has hecho todo porque has emprendido, has conseguido inversores, has vendido una empresa, uno de los mejores éxitos que ha habido en España, como fue Ticketvis en su momento, pero no solo eso, después has montado tu, bueno, como Business Angel, has montado tu propio fondo, y no solo ya en el sector tecnológico, sino también inmobiliario y no paráis, vamos, que no paráis. Entonces, lo que nos gusta aquí es, bueno, primero empezar por el principio, ¿no? Oye, cómo fue tu trayectoria personal antes de empezar a nivel profesional y, sobre todo, también tu familia, cómo te educó, qué valores te dieron y en qué momento te das cuenta tú que, oye, a mí me va a ir bien profesionalmente, a mí esto se me da bien. Sí, bueno, mi educación viene del liceo francés, yo estoy en liceo francés, que ha sido una educación bastante racional, si quieres. Lo que te enseñan, es bastante diferente a la educación española, no te enseñan cosas de memoria, muy poco, es todo de razonar. A lleva B, que lleva C, etcétera, ¿no? Es más, es curioso, pero las notas no te las ponen en función del resultado, por ejemplo, en matemáticas da igual resultado, es cómo llegas al resultado, lo que importa, ¿no? Entonces, eso yo creo que me marcó un poquito en cómo soy yo, ¿no? Si sientes una persona bastante racional y marcar mucho las cosas, ¿no? Y, bueno, pues eso es lo primero sobre mi educación. Luego, en mi familia, curiosamente, no hay ningún emprendedor. Yo soy el primer emprendedor, ¿no? Que hay muchos emprendedores que vienen de familia con gente que ha montado cosas, no es el caso, ¿no? Pero sí que es verdad que mi padre tenía un trabajo muy acomodado, un director general en el BBVA y decidió dar un paso, salir, y se fue a un fondo de private equity, pues que todavía no había levantado mucho dinero, que estaba empezando. No es emprender, pero es un paso también, una dirección de una posición cómoda a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, eso también, si creas, es el único ejemplo que tengo cercano de gente que ha hecho algo así, ¿no? O sea, es algo que paga muy bien, está muy tranquilo, me a gusto para hacer algo así. Después de, al competicio, estudié en ICADE, hice dos empresariales, básicamente, y la verdad es que durante toda la carrera siempre, sobre todo los últimos dos años, me entró el gusanillo a emprender. Pero lo que siempre pensé es que no era un mejor momento para emprender justo después de la carrera, que era un jogurín, hablando en plata, y que lo que necesitaba era una experiencia que me ayudara a hacer otras cosas, ¿no? A aprender de verdad, a hacer una especie de máster, o una mili, como lo quieras llamar, para luego volver a poder montar algo, ¿no? Entonces, eso lo tenía claro desde el año cuarto, en el cuarto año o quinto año de carrera. Y así que decidí, bueno, pues aplicar bastantes cosas, y en aquel momento lo que estaba de moda, que ahora ya no está de moda, ahora todo el mundo quiere entrar en Venture Capital, entrar en BTC, pero en aquel momento lo que estaba de moda y lo que todo el mundo quería ir era o consultoría estratégica o banca de inversión. Entonces, bueno, pues apliqué, tuve la suerte de una oferta para entrar en McKinsey, en Morgan Stanley, en otro consultoría y banco más, pero al final me decidí por irme a Londres, a Morgan Stanley, y ahí trabajé en el departamento de fusiones y adquisiciones en instituciones financieras, donde estuve dos años, luego un tercer año se montó un equipo de situaciones especiales de bancos con problemas, que os podéis imaginar, estamos hablando del 2008, os imaginaros la cantidad de bancos con problemas que había en ese momento, o sea, fue un año muy intenso, pero me lo pasé muy bien, aprendí mucho, y luego ya el tercer año cumplí lo que me había hecho mi plan, que era salir. Y salí al mismo tiempo que mi socio, John Uriarte, que justamente también estaba trabajando en Morgan Stanley, y de ahí salimos para montar lo que luego acabó siendo el ticket. Oye, y es, bueno, aquí dos preguntas. Una, lo de estudiar económica, su economía, ¿fue influencia de tu padre? Me imagino las conversaciones que tendrías con él, ¿no? Y los proyectos que te explicaría, o ya lo tenías contigo, ¿cómo tomaste esa decisión? Pues mira, estuve dudando bastante entre hacer físicas puras o economía. Yo fui por ciencias, se basaba muy bien en las ciencias, y lo que pasa es que también, pues un poco lo que te decía de racionalidad, dije, a ver, para que me vaya bien en ciencias puras, y más en aquel entonces, ahora yo creo que más carreras con ciencias puras, ahora tienen más salidas, pero en 2009 era un mundo un poco distinto. El único que iba bien en ciencias puras era el tío que era una máquina, que acababa siendo profesor en el MIT para estudiar, no sé qué, entonces dije, guau, yo soy bueno, pero no soy una máquina. Entonces, racionalmente, por esa vía, creo que no voy a tener mucho sexo en la vida. Entonces, mi conclusión fue, entonces, en vez de tirar por ahí, tira hacia una carrera que también me atraía, que me gustaba, que era un poco más generalista. Yo siempre digo que economía es la carrera, el que no sabe hacer lo que, no sabe ni idea de lo que quiere hacer, que haga economía, seguro, empresariales. Es la carrera muy a paraguas, ¿no? Entonces, por eso elegí tirar por ahí. Oye, y luego hablaremos también de la relación con John. ¿Vosotros os conocíais de antes de entrar a Morgan Stanley? ¿Os conocéis trabajando? Nos conocemos en un aeropuerto el día después de la semana grande de fiestas de Bilbao. Que se conozca la semana grande de fiestas de Bilbao sabe lo que es eso. Entonces, bueno, fue muy curioso eso. Estaba volviendo a Londres y en el aeropuerto más ni siquiera de mi lado, de Victoria. Y de repente estoy con mi padre y mi padre solo a otra persona. Y solo a Pedro Luis, solo a Pedro Luis. Y todos mis padres llaman a Pedro Luis. ¿Qué haces aquí? Ah, pues he traído a mi hijo al aeropuerto. Ah, pues yo también. ¿Y dónde va? ¿En Londres? Ah, el mío también. ¿Y dónde trabaja? ¿En Morgan Stanley? El mío también. Entonces ya fue. Ander, John, John, Ander, fue tal cual. Y a partir de ahí, bueno, empezamos una relación. Quedamos de vez en cuando. Me doy cuenta, nos damos puntualmente cuenta que nosotros queremos montar algo. Yo estaba mirando con un grupo de amigos montar una cosa. Estaba mirando con Felipe Navier, que es ahora fundador de Job and Talent. Felipe y yo empezamos a mirar proyectos. Luego Felipe acabó yéndose a Job and Talent. Y en ese momento conozco a John, que John estaba con otro amigo mirando proyectos. Octavio y Cuña, que también se fue a Job and Talent. Entonces, un poco nos quedamos los dos como estábamos mirando cosas. Pero los dos problemas que estamos mirando se han ido a montar otra cosa juntos. Y bueno, pues fue un poco natural. Nos llevábamos bien y dijimos, oye, vamos, lo intentamos, lo intentamos. Oye, cualquiera de los dos proyectos os hubiera ido bien. Tanto Ticket y Job and Talent no os habría ido mal. De hecho, si hubierais sumado vosotros a Job and Talent, me imagino que ahora sería ya one trillion company. Bueno, 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 bueno. Felipe y Juan están haciendo un trabajo excepcional. Pero bueno, al final esos equipos. Pero fíjate que una forma de predecir el éxito en una startup es si los fundadores han trabajado juntos y se conocen. Y eso al final ahorra muchas tensiones que se dan al principio de una startup. Porque sabes cómo trabajas, sabes los valores, sabes lo que puedes esperar del otro. Pero vosotros empezáis, oye, y os plantáis, a ver, los dos ex Morgan Stanley. Estamos hablando del año 2009. Un año que la situación económica pues era la que era, ¿no? ¿Cómo fue al principio? Me río de la situación económica actual en comparación, vamos. Claro. Yo cuando algún emprendedor se queja ahora digo, mira, yo no he conocido mejor momento que ahora para conseguir una ronda. Quizá el año 99, que yo sí estuve ahí ya en el mundo de internet. Podría ser parecido, pero vamos, yo creo que ahora es mejor que en aquel momento. ¿Cómo fue vuestros inicios, no? Y cómo conseguís que confíen en vosotros. Yo viví de Active, invierte en vosotros. Yo ese momento lo vi porque estaba a veces colaborando con Active en cuando hacía algún evento y hablaba para sus startups. ¿Cómo conseguís convencer a Business Angels? También en ECO, estuvo con vosotros, ¿no? Que ha pasado también por aquí por el podcast, Christopher también. Cuéntanos esos principios y en qué momento os dais cuenta que, venga, esto va a ser un proyecto grande. Bueno, los principios al principio, mira, sinceramente, yo ni yo teníamos experiencia en finanzas, que no teníamos nada más. Entonces, en principio, lo primero que hacemos, fíjate qué ilusos éramos, que lo primero que hacemos, bueno, tenemos que encontrar desarrolladores, ¿no? Vale, ¿cómo buscamos desarrolladores? Ponemos en Google desarrolladores Bilbao y los primeros que tengamos serán los mejores, ¿no? Bueno, fíjate qué desastre. Pero bueno, lo que sí queríamos ser, creo que eran dos personas que nos adaptábamos rápido y que aprendíamos rápido. Entonces, aprendimos muy rápido. Lógicamente, los desarrolladores fueron los que encontramos en Google, los que acabamos cogiendo. Pero nos íbamos relacionando rápido, íbamos aprendiendo rápido. Y, bueno, desde primera lo que hicimos fue una ronda en la que nosotros pusimos una parte del dinero, nuestros padres, nuestras familias, otra. Y luego también convencimos a Business Angels que en aquel momento, estás hablando de 2009, levantar dinero era prácticamente imposible. Había muy pocos fondos. Sí, sí, sí. Has nombrado Active. Había tres o cuatro en España y luego Business Angels. Yo en ese momento empezaba, pero había poquísimos. O sea, en España a lo mejor había 20, 30 Business Angels activos. Es correcto, correcto. Y activos con cheques pequeños y muy complicados de conseguir porque, lógicamente, todo el mundo iba a ellos. Los fondos, pues como eran tres, cuatro, también. Era un momento muy, muy complicado. Estoy totalmente de acuerdo contigo, David, con lo que estás diciendo. Que ahora es un momento espectacular para ser emprendedor y para dar para dinero. Tiene que haber. ¿Qué hicisteis para convencerles? Porque, claro, o sea, ahí solo conseguían dinero los mejores, ¿no? Los que eran capaces de convencer a inversores. Pues no sé lo que hicimos, pero porque, desde luego, no teníamos ni experiencia en Internet, ni teníamos ni idea de tecnología. Era un sector que no teníamos ninguna experiencia previa. Pero, bueno, algo tendríamos que tener, John y yo, que le dijeron. Estos dos chicos, que son muy currelas, son listos, de alguna forma, they will figure it out, ¿no? Como dicen en inglés. Ya encontrarán la forma de hacerlo. El mercado tiene sentido, lo que están proponiendo, they will figure it out, ¿no? Entonces, muchos fueron que invertieron así. Por ejemplo, José Marín, que es FJ Labs, que fue uno de los inversores también iniciales. Era, cuando hablábamos con él, él había incluso mirado este modelo de negocio y nos decía las razones por las que no había que hacerlo. Nos dijo una lista entera, incluso un caso, estudio, por qué no se podía hacer tampoco en Latinoamérica, tal. Pero el tío acabó invirtiendo. A pesar de que él había estudiado el mercado y había dicho que no, para él había estudiado para lanzar él algo, porque en el momento tenía una incubadora y decidió no hacerlo. Y aunque decidió eso, dijo, bueno, estos chicos son listos, voy a invertir en ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo entró por eso, no por otra cosa. Oye, y cuéntanos un poco el momento más complicado en TicketBeast. ¿Hay algún momento que digas, uff, aquí estuvimos, como se dice, a un canto de quedarnos por el camino? Muchos, muchos, porque ya sabes que emprender es una montaña rusa, ¿no? En momentos buenísimos, otros malísimos. Y por eso a mí me gusta emprender y montar las cosas siempre como un compañero de viaje, porque para celebrar los momentos buenos y luego cuando llegan los malos es importante que te soportes y que te anime que venga, que hay que seguir, ¿no? Y a mí, la palabra no es pena, pero ser emprendedor solo creo que es muy duro. Y cuando veo emprendedores solo, a ver, digo, joder, tenéis unos huevos increíbles porque esto es muy complicado. Pero bueno, momentos duros, hubo, ha habido siempre, porque nosotros una cosa que hicimos es, nosotros apurábamos mucho las rondas de financiación, las retrasábamos el máximo posible para maximizar valoración y minimizar nuestra edición, ¿no? Más cuando vendimos la empresa teníamos todavía más del 50% de la empresa, entre yo y yo. Y eso es porque hicimos esto. Dicho esto, claro, creaba bastante tensión. Teníamos una ventaja, que en aquel momento no existía la norma que habrá para Marketplace en Europa, que te obliga a tener el dinero de los vendedores separado y, por lo tanto, podías jugar con el circulante, ¿no? Entonces, si llegaba una mala, pues jugabas con el circulante y ya está. Pero bueno, dicho esto, hubo un momento de tensión porque apuraban mucho las rondas. El más claro fue en el momento de la venta con eBay, que el proceso fue un proceso que se alargó nueve meses. Lógicamente, no queríamos levantar dinero. Teníamos la venta ahí, porque hubiera sido totalmente absurdo. Y estuvimos, cuando firmamos la venta, estábamos a dos semanas de quebrar. De quebrar, bueno, de quedarnos sin dinero, teníamos lo que te acabo de decir, ¿eh? Me vas a tirar de otro lado, que no es lo ideal, pero bueno, pero estábamos a dos semanas realmente carnos sin dinero, ¿no? Entonces, fue como, uff, menos mal. Y ahí, ¿cómo te gestionabas tu tensión? Porque eso, a nivel de estrés, mira, tú tienes, todavía tienes mucho pelo, no se te ha caído, lo tienes todavía negro. O sea, muchos emprendedores, cuando pasan etapas como estas, les ves que, joder, te asumaban. Tú no te los asumaban a esos cinco años. ¿Cómo lo hacías mentalmente para estar tranquilo? Mira, yo algo, si te soy sincero, durante los primeros de aprendizaje, sí que me llevaba las cosas a la cama. Y muchas veces me levantaba a la mitad de la noche y tenía una libreta al lado en la que apuntaba ideas, porque estabas veinticuatro, si te dasme vueltas al negocio, ¿no? Luego, la realidad es que poco a poco fui consiguiendo calmarme y lo que a día de hoy hago, ya me pongo en el día under hoy. Intento, intento cortar, o sea, cojo, intento cenar con los niños, siete y media de la tarde, les meto en la cama, desconecto, a partir de intento desconectar. Si hay algo urgente que me llamen al móvil, es luego eso sí, me levanto a la siete de la mañana diciendo, estoy con los niños un rato y ahora ya estoy activo, trabajando, ¿no? Pero prefiero eso para ser capaz de desconectar, ¿no? Y luego el otro mensaje que me mando siempre es, oye, antes de cerrar es, cuando haya cosas así de muchas tensiones, pienso, he hecho todo lo posible, he hecho todo lo que pueda hacer, todo lo que está en mi mano para hacer esto. Si la respuesta es sí, entonces ya está. Me lo quito la mente, yo he hecho todo lo posible, no tengo nada más que hacer, no tiene sentido pensar en ello, ¿no? Y el under de hace doce años, seguiría dándole vueltas y se le ocurrieran ideas y seguiría dándole vueltas en la cama, el under actual es capaz de dejarlo al lado y dormir tranquilamente y al día siguiente a las ocho de la mañana tomar el semestre. Exacto, y esto ahora se diría que lo puedes leer de Marco Aurelio, ¿no? De sus meditaciones, pero también tu abuela o tu abuelo te lo dirían de pequeñito y eso te queda ahí, ¿no? De, oye, al final, si has hecho lo mejor, esto es sentido común, ¿no? Para, relájate y si entonces vamos a la, conseguís vender, ya me recuerdo que me explicabas una vez una anécdota en que te os presentan una oferta y tú te enfadas, ¿no? Mucha gente, muchos emprendedores, porque hay que saber vender una compañía, muchos emprendedores dirían, oye, tengo esta oferta, cógela, que no sé lo que va a pasar mañana y diga para adelante, pero tú te enfadas con el vendedor y te pones como una moto, cuéntanos la anécdota. No, pues eBay se nos acercó en 2014 por primera vez, ¿vale? Vendimos en 2016 y se nos acercan y al principio es un acercamiento muy light, empiezan a invitarnos a eventos, nos invitan a Wimbledon a partidos de fútbol, encantado, lógicamente, eventos y comida gratis, a un bilbaína, pues encantado. Y vamos a todo y hay un momento en el que queremos comprar, estamos hablando de 2015, hay un proceso de diligence light en aquel momento, 2014, finales, 2014 fue esto, y que acaba en una reunión en nuestra oficina en Bilbao con dos personas del equipo de Mane y de eBay, presentándonos una oferta, una carta, todo muy formal y tal. Bueno, antes de esa reunión, yo ni yo, lo que hacemos es preparamos, nos preparamos para mentalmente decir, mira, da igual el número que aparezca ahí, cara de póker y decir que no, no mandarle a ningún lado, pero decir, oís, que no, que es una oferta muy baja, que es la reconsidenta. La realidad es que abrimos la carta y como la oferta ha bien hecho, pues lo típico que se intenta hacer, ¿no? Oye, estos tíos que has montado una empresa en España, en Bilbao, además, no sé qué, vamos a hacer una oferta de derribo y si cuela, cuela. Entonces nos dio una oferta muy baja, para lo que, en el momento en el que estamos, era muy baja. Entonces no hubo que disimular nada, yo me puse, me hinchó la vena, Jonathan me tuvo que parar un poquito y les mandamos a Parla. Dicimos, a ver, esto, si no, esto es un descojono, creo que nos habéis estado engañando, que lo que queréis era la información de los países, tal, no sé qué, esto es un insulto. Y ahí cortamos la relación con ellos durante seis meses. En ese momento lo que hacemos es, como te digo, pensábamos que era todo un juego, que lo que hay en el que ir a sacar información, lo habíamos hecho bastante bien en la venta, porque no había información nunca por país, solo habíamos información agregada por continente, entonces no sabían qué países no se iban bien, no sabían información de Europa y Latinoamérica en su conjunto, no de países sueltos. Entonces, bueno, pero a pesar de ello, pensábamos que ahora lo que iban a hacer era, pues con dinero, porque al final iba a tener un cimito, ponerse a abrir todo el resto de países, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros es acelerar, aceleramos y nos ponemos a levantar una ronda. Estábamos justo en ese momento abriendo Asia y lo acabamos de abrir y, bueno, nos ponemos a levantar una ronda y en ese proceso de levantar una ronda, aún en uno de mis viajes estoy en San Francisco hablando con varios fondos y de repente recibo un nuevo correo de eBay, en el que me dice, oye, sabemos que estás aquí, no me preguntes cómo cojones sabía que estaba en San Francisco, pero bueno, pues se enteró de que estaba ahí, nos gustaría invitarte a comer, aunque vuelva ahí, no invitarle a comer, pues desde luego que va a ir, ¿no? O sea que al final fui a la comida y después de eso, nada, en esa comida vino otro equipo completamente distinto y ahí directamente, bueno, nos hicieron una oferta ya mucho mejor y a partir de ahí empezó el proceso de venta de verdad en el que acabamos de entrar en la empresa en el 2016. Cuéntanos un poco qué hacéis en All Iron y cuál es un poco vuestro siguiente paso. Bueno, en All Iron al final lo que hacemos es, tenemos dos, si quieres, dos grandes líneas. La primera es un fondo de Venture Capital, que es donde yo estoy centrado al 95%, te diría. En el fondo de Venture Capital es un fondo de 110 millones de euros, que manejamos entre tres vehículos, ahora invertimos de dos que suman 100 millones de euros. El primero de 10 millones era el primero inicial que ya está invertido. Y ahí lo que hacemos es buscamos, hacemos cheques de entre 100.000 y dos millones de euros iniciales, podemos llegar hasta 8.000 en una empresa, fase de sitio, serie A, nunca lideramos, siempre colideramos. La idea es, somos súper colaborativos con todo el mundo, con nuestros Venture Capital, con Business Angel. Si tenemos que reducir nuestro ticket para que entre alguien que creemos que puede llegar a la empresa, lo hacemos, lo hemos hecho muchísimas veces, lo que creemos es una aproximación muy colaborativa y formar el sindicato mejor para el emprendedor. En España hemos invertido como el 40%, 40, 50% del dinero, el otro 40%, 50% es Europa y un 10% de Estados Unidos. La realidad es que cada vez invertimos más en Europa, seguimos invirtiendo en España, pues un montón de cosas, pero somos un inversor bastante global en sentido. Hay que decir que si alguien busca un buen compañero de viaje, ya os puedo decir yo que tendréis a quizás, si no los mejores, estáis en el top 5 de mejores compañeros de viaje ahora mismo en España o en Latinoamérica, porque al final, oye, esa capacidad de ejecución, esa visión que tenéis, pues hace que los proyectos se hagan más grandes. Evidentemente hay que tener un buen equipo, pero ahí aportáis muchísimo. Y nos quedaría ya una última pregunta, Ander, nos falta tiempo, otro día te vamos a volver a invitar para ya... Cuando queráis. Con tus consejos de emprendedores. La pregunta que solemos hacer es, ¿a ti quién o qué te inspira? Pues mira, me inspiran bastantes cosas, pero me inspira llegar a casa y encontrarme a mis hijos y que me den el abrazo típico. Tengo cuatro de unos siete años y entonces eso me encanta. Me inspira también a ayudar a otros emprendedores. Así de claro, a mí eso es de las principales razones por las que me monté el fondo de Venture Capital. Me apetecía, me apetecía de alguna forma devolver algo a lo que habíamos hecho. Al final hemos aprendido bastante y creo que podemos aportar bastante. Y una cosa que hacemos es medir la clara satisfacción de las empresas en las que... Nuestro fondo lo tratamos de forma startup. Entonces, tenemos un montón de KPIs y uno de ellos es, como se ha hecho, están nuestros clientes, nuestras empresas en las que invertimos con nosotros. Y tenemos un NPS de 100. Es más, tenemos un NPS de 100 incluso con las empresas en las que no invertimos. Eso está bastante bien. A la gente a la que le decimos que no invertimos, le explicamos muy bien por qué. Si les hemos requerido mucho tiempo a hacer una llamada, le explicamos exactamente las cosas que deberíamos ver para poder invertir. Y eso se agradece mucho y hace que la gente esté agradecida. Y para nosotros eso es fundamental. A mí eso es lo que me inspira, que de alguna forma ayudara a que el sistema que cuando yo empecé en 2009 no existía, se desarrolle y lleguemos a lo que estamos ahora. Que en España tenemos ya dos únicos, nos sigue creciendo. Exacto. Y además, pues acompañáis con consejos, como decías, no solo a los que invertís, sino a los que no invertís. Que a veces esas ideas que les compartís, decir, mira, lo que te hizo José Marín, de todo esto no me gusta, pues seguramente os hizo repensar el proyecto y la retrovisión. O el mismo Active, que también tenía esa filosofía que tenéis vosotros de oye, vamos a ser un fondo para emprendedores, gente que ha montado proyectos y lo que queremos es ayudar a crecer. Pues como te decía, nos quedamos con ganas de hablar una próxima vez si te animas a venir a Lunes Inspiradores. Contar conmigo. Muchas gracias, Ander. Para mí ya te digo que eres un referente en España y alguien que os animamos a que todos sigáis. Tenéis su cuenta de Twitter, Ander Michelena, estaros atentos. Y luego también, por supuesto, a All Iron, que es un proyecto, vamos, de lo más pionero que tenemos en España en el Venture Capital. Muchísimas gracias. Gracias a ti, David. Un abrazo. Pues muchas gracias, Ander Michelena. Menuda, menuda charla. Sí, la verdad es que da para varios episodios, David, porque son muchos los conocimientos, las experiencias, los consejos que nos puede dar. Hoy nos hemos quedado con ganas de más, pero un poco también es la idea. Así que, oye, volveremos a invitar a Ander y charlaremos mucho más con él. Y ahora toca recordar a aquellas inspiradoras e inspiradores que tienen que hacer. ¿Cómo deben empezar la semana, David? Pues bueno, me imagino que, como yo, con una energía brutal, después de escuchar a Ander, no te da ganas de montar un proyecto y ves que, oye, casi todo es posible con esa actitud que tiene Ander. Y luego, lo que os decimos cada semana, tenemos el reto líder. Esta semana, no interrumpir. Como decía el Dalai Lama, cuando hablas, solo estás repitiendo lo que ya sabes, pero si escuchas, puedes aprender algo nuevo. Y se trata de escuchar sin interrumpir a nuestro interlocutor. Y por último, lo que os decimos cada semana, después de escuchar Lunes Inspiradores. Salir, disfrutar, ponerle ganas, energía y, sobre todo, calidad y diversión a vuestra vida. ¡Feliz semana a todos! Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter, arroba Lunes Inspirador. Lunes Inspiradores.